Hola perros, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la séptima recopilación de algunos clips que me he sacado en el modo multijugador, en este caso jugando en el Modern Warfare. Véanlo hasta el final por favor, les aseguro que está bueno. Espero que les guste y bueno, comencemos. ¡Suscríbete! 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 Voy a ver que se le despegue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!